¿Cuáles son las habilidades que las universidades, incluso la Universidad de Anahuac, donde estamos hoy, tendrían que desarrollar en sus alumnos? Bueno, por supuesto habilidades técnicas, esas siempre las vamos a necesitar. Pero hoy le voy a decir también que nuestros estudios muestran muy claramente que hay mucha necesidad de soft skills, de habilidades suaves, de lo que hemos llamado en pasado habilidades suaves, casi porque pensamos que eran menos importantes y ahora nos damos cuenta que son muy, muy, muy importantes en el mercado del trabajo. Hablo de habilidades de trabajar con otros, de habilidades socioemocionales que nos permiten de conectarnos con otras personas y de ser funcionales con ellas y trabajar juntos de manera eficaz. Hablo también de habilidades que nos permiten de tener cuidado de otros, habilidades que nos permiten de comunicar con otros de manera eficaz. Y esas son todas habilidades que no solo podemos desarrollar a nivel de educación avanzada, sino que también necesitan intervenciones muy temprano en la vida de los estudiantes, de cuando son niños. Entonces ese es un mensaje importante no solo para las universidades, sino también para los gobiernos y los que están encargados de la infancia y de la educación primaria, porque es importante que nos demos cuenta que esas habilidades tienen que ser desarrolladas desde el principio de la vida y tienen que continuar a ser cuidadas a lo largo de toda la vida. Gracias.